Y vámonos pa' Guadalajara, al tequila y a las tortas ahogadas, ¡sí señor! Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia, rosa temprana A verdejara, fresca del río, sol, mil palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tlaquepaque, pueblito! ¡Tus olorosos carritos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!